La historia de hoy ocurre en una calurosa tarde girardoteña, cuando el papá de Juan David está en la sala de su casa, ojeando un periódico mientras aprovechaba que el niño acababa de salir al parque a jugar con sus amigos. Después de hacer sus deberes. Quería elevar su cometa mientras soplaban los vientos de agosto. En ese momento el timbre de la entrada interrumpe su lectura. Muy extrañado el padre se da cuenta que quien está timbrando en la puerta de la entrada era el niño que acababa de salir a volar su cometa. Hola Juan, ¿cómo te estoy volando la cometa? ¿Por qué llegas tan temprano? Hola papi, ¿cómo has estado? Con mi permiso papi, todo salió muy mal en el parque. Siga Juan David, ¿qué pasó? Cuéntame lo sucedido. No pude volar la cometa porque mis amigos salieron peleando. ¿Por qué salieron peleando tus amigos? No hubo acuerdo entre mis amigos de cómo íbamos a escoger la mejor cometa. Lo importante de cuando uno sale con los amigos es de pasar un buen rato y compartir con ellos. Bueno papi, ellos no entienden eso y se pusieron a pelear. Una de las normas básicas para solucionar un conflicto es crear confianza entre las personas, escuchando respetuosamente sus puntos de vista. Tú tienes razón pero lo que pasa es que no sabemos cuál es la mejor cometa. En ese momento el papá de Juan David se percató que el problema de los niños era la falta de diálogo y esta era una oportunidad para enseñarle a los pequeños lo importante, que es la cortesía para llegar a un buen entendimiento entre varias personas. Cada cometa tiene un propósito, lo importante es que con ella se elevan tus sueños. Papi, entonces ¿qué tengo que hacer para solucionar el problema? Les aconsejo el diálogo, que es un recurso que facilita la comunicación entre las personas. Por lo tanto, permite que en una conversación podamos intercambiar ideas, información, pensamientos, sentimientos y deseos. Los niños no habían acordado claramente que iban a tener en cuenta para determinar cuál era la mejor cometa entre todas. ¿Y eso qué tiene que ver con las cometas? Que todos los integrantes en el grupo expongan sus ideas y sentimientos libremente, sin ser interrumpidos, por lo tanto nadie puede dominar la discusión. Todos los integrantes escuchan a los demás para comprender y encontrar las bases para un acuerdo. Las personas reciben y responden a las observaciones de los otros de manera respetuosa y honesta. Entonces me voy a devolver al parque para dialogar con ellos y ponernos de acuerdo con las cometas. Gracias papi, por tu consejo y un besito. El permitir hablar a las otras personas sin interrumpirlas, escuchándolas con respeto y atención para evitar malos entendidos, es tan importante como la buena voluntad de querer un acuerdo. Este fue un podcast de Juan David Navarro, estudiante del grado 501 de la Normal Superior María Auxiliadora C. de Girardot, para evidenciar la estructura del diálogo en familia y las normas de cortesía. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.